Será esta semana cuando los integrantes del Partido de la Revolución Democrática en Zacatecas determinen cuál será el mecanismo para la elección de su candidato a la elección capitalina, método que de acuerdo a Felipe Pinedo, integrante de la Unidad Democrática Nacional, tendrá que salir del consenso de las diferentes tribus que integran al Sol Azteca en Zacatecas. Nuestro consejo tendrá que definir la plataforma electoral, tendrá que definir nuestra política de alianzas y tendrá que definir el método electivo para el candidato que el PRD pueda postular. Nosotros queremos señalar que no es una cuestión de voluntad que se haga únicamente, que no se lleve un proceso electoral como lo anunciaron el día de ayer algunas organizaciones, el asunto que es un tema constitucional y como tal la elección se va a realizar y si se va a realizar tenemos que prepararnos y en el PRD se va a definir el método electivo. ¿En qué consiste el método electivo? Hay dos tipos de método en el PRD, uno es la elección universal, directa y secreta por parte de los militantes y el otro es el consejo electivo. ¿Qué implica esto? Que las diferentes corrientes, dígase UDENA, Nueva Izquierda, Foro Nuevo Sol, Alternativa Democrática Nacional, etc., tendremos que ponernos de acuerdo para ver la viabilidad de proponer algún candidato PRDista o ciudadano, depende de la convocatoria que vayamos a emitir y aprobar. En ese sentido creo yo que el PRD debe de estar buscando una alianza. El PRDista manifestó que su prioridad como partido será el conformar una alianza con los otros partidos de izquierda en nuestro estado. Queremos decirles que el PRD sí va a ir a la elección, que no es de voluntad el hecho de que se forme un consejo municipal, sino es una cuestión de ley y que en consecuencia tendremos que trabajar en algunas propuestas. Porque vemos que andan como sin brújula. Entonces... ... ... ...